Cuando hace un falso contacto, cuando viste hace fuerza que hace un falso contacto, ahí viene el tema Cuando lo tirás al agua Para mí es un falso contacto, algo de las lipo, qué sé yo, qué mierda Sí, probala ahí, a ver Cuando hace fuerza el motor Se corta Agarró ahí Ahí cortó